Para que los jóvenes estudiantes de Zacatecas puedan tener un apoyo económico a través de estas casas estudiantiles, que actualmente tenemos 24 casas estudiantiles y donde ustedes tengan un techo sin ningún costo y que sus familias de alguna manera nos estén viendo a cada uno de nosotros como parte de esa gran familia zacatecana. Nosotros no estamos pensando, nosotros somos las autoridades, realmente creo que es un compromiso de la universidad y creo que esto es muestra del refrendo de ese compromiso social que se tiene bajo la población más vulnerable del estado de Zacatecas. Yo deseo que ustedes disfruten de estos espacios, que los cuiden, que pongan en alto, no solamente al CASE, porque el CASE solamente es un pequeño espacio de una gran misión que tiene la universidad y que se sientan comprometidas día a día con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Que no sea simplemente una administración su compromiso, porque ustedes nos van viendo administración tras administración. La característica de que nosotros tengamos hospedajes para estudiantes, la característica de los comedores estudiantiles, no cualquier universidad latino, es algo que durante muchísimo tiempo se ha forjado al interior de la universidad y que es parte del legado de la historia que tiene la institución y del compromiso que asume la institución con su sociedad, con los jóvenes de Zacatecas, con los jóvenes de su municipio y va aún todavía más allá. En este ciclo escolar la universidad fue de las pocas que logró aumentar su cobertura, que logró que muchos jóvenes zacatecanos que solicitaron su ingreso a la institución y tuvimos la osadía de aventarnos a poder diversificar la matrícula y poder aceptar a un gran número de jóvenes que no tenían la oportunidad de estudiarlo. Podríamos decir que ese paso importante pues representa una gran oportunidad para cientos y miles de ustedes. Muchas gracias y muchas felicidades.